Anuncio una reestructuración radical de los cuerpos policíacos y la implementación total del mando único y la policía única. Vamos a impulsar su profesionalización, su mejora y seguridad económica para ellos y sus familias. Voy a promover estímulos y recompensas a los buenos policías. Por ello, ante esta soberanía popular, refrendo mi voluntad de predicar con el ejemplo y de promover un paquete de iniciativas para construir un verdadero Estado de leyes. Estado de leyes que promueva un gobierno honesto, que estimule la cultura de la legalidad, que erradique la impunidad y que transforme la administración pública estatal. Con un código de ética, comprometidos con la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Un gobierno que ofrezca mejores servicios y atienda con oportunidad las demandas de la población. Un llamado respetuoso a los poderes legislativo y judicial para que asuman su responsabilidad y cumplan sus funciones en la construcción de leyes y la aplicación de las mismas. De la misma manera, convoco a los ayuntamientos, que son la autoridad más cercana a la población, para que inicien una dinámica renovación y respondan mejor a los ciudadanos. He sido presidente municipal y tienen los presidentes municipales y los integrantes de los cabildos en un servidor, en Héctor Astudillo, un gobernador municipal. El problema radical no radica en los que han manipulado el caso Iguala. Ayotzinapa es una herida abierta en la conciencia nacional, que no sanará hasta que se encuentre la verdad de los hechos y se haga justicia. De ahí mi voluntad reiterada para colaborar como gobernante en todo lo que sea necesario.